de este ya sábado sábado primero de mayo del 2021 espero que estén bien, son como las tres y media de la mañana tres veintisiete de la mañana chicas, cierren el ojo cierren el ojo ok espero que estén bien y se encuentren muy bien, así es que bienvenidas y bienvenidos a mi canal de Azul Cakes vamos a empezar chicas, ojalá que estén despiertas y si no, pues ya saben, estamos madrugando ojalá después puedan ver la repetición vamos a estar haciendo un pastel de boda no vamos a terminarlo todo, ya que es un pastel montado, la segunda parte vendrá después, la segunda parte estará por aquí arriba ok y pues estoy usando un disco de dieciséis pulgadas puse básicamente doble cartón, dobles discos para que quedara como de un una pulgada de gruesor para que resista el pastel que es para cien personas, ok estaré usando un doce pulgadas aquí un diez pulgadas ocho pulgadas y seis pulgadas pues empezamos este va a ser relleno de piña con coco yo ya tengo adelantado los de fresa este es pan mantequilla pero como siempre luego se me olvida voltear los panes otro tip yo ya voy lavando mis moldes cuando voy horneando ya cuando horneo todos mis moldes ya están los voy lavando de una vez me tocó forrar esta base porque déjenme ver que esté centrado porque yo sufro de no centrar bien los pasteles sufro de esto bienvenidas y bienvenidas otra vez por andar de callejera chicas verdad bueno por aquí ya tengo mi relleno le voy a dar una ayudadita con un tantito a chantilly vuelvo a decir este pan mantequilla casero en descripción está el pan mantequilla como hacer el pan mantequilla también como hacer el relleno de piña con coco aquí ya nada más voy a rellenar el el 12 pulgadas aquí me voy a ayudar con mis manos para poner el relleno chicas y chicos que están haciendo eh están pastelleando bien en muchas partes del mundo mundial pues son las 3 de la mañana yo creo que ya cuando se no me voy a ayudar con mi literalmente me voy a ayudar aquí con mi mano o con mi mano porque es un relleno un poco estable muy pesado ¿qué están haciendo? ¿despiertas? seguro todas las que estén aquí es porque en su lugar donde están es temprano de noche de madrugada de día ya pusimos nuestro suficiente relleno chicas ahora si le emparejamos con la espatulita tenemos como lo de una pulgada de relleno y no es que más vamos me voy a poner un poquito más de chantilly nada más como para que quede suavecito aquí o emparejado recuérdense que este es el pastel que va a ir hasta abajo es tres leches pero no no lo dejé tan mojado muchachas porque es un pastel de pisos ¿verdad? pero creo que ya la vi que sí sí lo mojé de más porque ya me estoy mirando que sí perdón por no haberles empezado el video desde más antes pero pues andaba yo pues ocupada adelantando unas cosas que si hago uno que si hago el otro que si no sé qué entonces ahorita me apure a rellenar todos mis pasteles de de fresa todos los de fresa y así mismo ya salen limpios sin embargo les doy otra enjuagadilla ¿verdad? pero ya no más miren para que vean que sí es de leche ¿sí? vamos a centrar más o menos el pan pues creo que ya quedó centradito ya quedó perfecto vamos a dar una semi cobertura con chantilly casero ya que este pastel va a ser totalmente blanco y va a llevar chantilly del whipping icing vanilla whipping icing ven que ya está preparado pero a mí me gusta poner casero me gusta agregarle el casero trabajando y dándome mi ronda de saludos saluditos María García desde San Francisco yo creo que allá ahorita son las 12 ¿verdad? para mi Irma Vilchis que también yo creo que allá son las 12 ¿sí o no? yo sé que allá ahorita es temprano allá la noche es joven aquí ya está más joven ya va a amanecer 12 12 otra parte también vamos a estar trabajando los ramos de flores para este pastel es muy importante hacer unas flores correctas para un pastel deje mientras preparo el otro chantilly para la cobertura atrapa migas 2 3 2 2 3 2 3 24 20 este pastel ahorita les voy a decir más o menos qué altura tiene pero a mi parecer tiene una altura de más o menos 5 pulgadas o casi 5 y este pastel ya está listo para currarlo del otro chantilly para que quede totalmente blanco que ya que es para un pastel de boda pues vamos a trabajar con el siguiente que es el 8 pulgadas vamos a retirar aquí con una servilletita absorbente o con una espátula que era así como ustedes gusten yasmín en oregón saluditos vamos lejos o estamos cerca lali saluditos nieves hola nieves carvajal dice estamos allá en jalapas son las 2 30 así llevamos una hora bueno pues yo creo que ya vamos a por el otro para trabajar el otro hasta aquí ni de su orden verdad Ya está listo. Me gusta enmarcarlos porque no tienen marco, para poder saber bien cuál es cuál y qué que he hecho. Voy a usar el pan más grande abajo. Pan mantequilla igual medio centradito. Miren qué hermoso queda el chantilly casero. Yo hasta escucho cuando mi batidora se empieza a escuchar de un modo diferente. Yo sé que mi chantilly ya está súper rueri. Estoy tratando de centrar. Déjenles explico algo. Aquí estoy usando un disco separador de plástico corrugado. Que es una hoja completa. Que en descripción hay un enlace donde se encuentran el plástico corrugado. Y yo misma saco mis discos pero con la trompa del molde. No con el molde hacia abajo. Creo que ya les he dicho o lo han visto en algunos otros videos. Y ahorita les pongo un ejemplo. Terminando este les pongo un ejemplo. Ok. Miren qué hermoso chantilly. Voy a agregar un poquito porque. Por si las dudas acá con mi otro chantilly verdad. Aquí yo voy a tratar de poner todo este relleno aquí. Es un relleno muy estable chicas. Por eso no tengan miedo en usar mucho. Es muy muy estable. Por acá arriba. En el minuto 12. 30 y algo. Voy a dejar el. La receta en video editado. No receta. Es sólo una técnica. Para que vean cómo se va preparando. Cómo se hace. Por qué tenemos este espesor en el relleno. Por qué nuestro relleno es como una pasta muy estable. Pero si no. En descripción. Está el enlace. Y si alguien de por aquí que está. Alguien de mis moderadoras. Gusta poner el link del relleno de piña con coco. En video editado. Lo tengo en video editado. Dice a mí me encanta el chantilly. Ay si es bien rico. Es bien rico este chantilly. Y vamos con el último pan. Vamos a ver que esté centradito. Aquí mi relleno quedó muy para afuera. Para que tal lo metemos. Y ahora si vamos a cubrir. Con nuestra cobertura. Atrapamigas o atrapadoronas. Ya que esta cobertura también. Me ayuda a que mi pastel sepa más bueno. Lo voy a combinar con otro chantilly. Bueno yo lo llamo chantilly. Pero en realidad pues. Puede tener su nombre correcto. Verdad. Pero nosotros al decir chantilly. Ya sabemos que es algo para cubrir los pasteles. Básicamente es la misma técnica de todos los pasteles. Siempre. Lo único que cambia a veces es la decoración. El estilo. Pero aquí vamos a hacer un pastel muy clásico de boda. Muy muy clásico. Diría yo algo. Lo que es un pastel clásico en una boda blanco. Va a llevar flores naturales. Pero ya saben que a mi me encanta como ponerle mi toque. Pero estoy básicamente recreando otro pastel. Así es que voy a tratar de hacerlo lo más similar que se pueda. Aunque a veces es imposible. A veces por cualquier cosa. A veces los tonos. Las flores. No puedes conseguir las mismas flores a veces. Pero vamos a tratar de tener casi algo muy similar a lo que el cliente quiere. De verdad. Por aquí mi Irma Vilches está dejando el link. Yo creo que es el link del relleno de piña con coco. Muchas gracias mi Irma. Thank you so much manita. Bueno. Miren ya para no hacer el cuento largo. Vamos a seguir aquí con este. Que tenemos aquí. Vamos a traer nuestro chantilly ok. Ok. Tengo este chantilly. Este ya saben donde lo consiguen. Lo consiguen en Sam's. En el área de la pastelería. Tienen que pedirlo en el área de pastelería. No lo van a encontrar ni en los refrigeradores. Ni nada de eso. Ok. Solo lo van a encontrar en el área de pastelería. Y ahí donde ordenan sus pasteles. Donde están las. Las. Bakers. Ahí. Las reposteras. Ahí lo tienen que pedir. Ok. No lo van a conseguir en el refri. Ni nada de eso. Este lo tienen que pedir directamente en la panadería. Porque ahí es donde se los van a dar. A este chantilly. Lo veo un poco reseco. Dejen ver si lo voy a trabajar así. O lo vamos a acomodar. En la madre. Ya empecé yo con las groserías verdad. Otra cosa que les iba a decir. Que en este pastel. El pastel número 8. Y el número 6. Lo estaré instalando en el salón. Así es que por ahorita. Solo vamos a instalar el pastel número. 10. Encima del 12. Ya se rompió mi duya favorita. Mi manga favorita. Ya le salió un hilo de chantilly. Claro. Este chantilly no es pesado. Chicas. Tampoco. Tampoco es no. Es no muy recomendable para la hoja ros. Ya que este chantilly no tiene humedad. Por lo tanto. Los colores no se van a realzar tanto. Ok. Miren mi chantilly. Ya está como muy poroso. Está muy reseco. Significa que lo pudimos haber compuesto antes. Con leche fría. Yo con leche fría. Muchas colegas. Veo que dicen. Que con agua. No. Yo. Pues uso leche fría. Y casi no usamos este chantilly. Mi hermana y yo. Es muy raro. Solo en bodas. O cuando de plano. El evento requiere chantilly blanco. O eso. Solamente así. Pero en sí. Ya no estoy manejando este chantilly. Como económico. Tampoco. Porque cuesta mucho oro. Conseguirlo. Ahora. Este. Los de Sam. Siempre te dicen. Que ya están muy bajos. En el. En el inventario. Y que. Básicamente. Lo tienes que ordenar con tiempo. Y que apartarlo. Y yo. A veces. Me toca mentir. Y decirles que. Que. Que yo hice una orden en línea. No. No en línea. Sino por teléfono. Y ya como que. Se me quedan mirando. Y como que dicen. Are you sure? And I say. Yes ma'am. And I say. Yes ma'am. Los diseños. Bien bonitos. Acá. Miren. Aquí. Es un pastel. Liso. Chicas. No lleva. Ahorita. Ningún diseño. Ninguna. Ningún peine. Ni nada. Aquí. Estoy notando. Que quedó. Una burbuja. De aire. Miren. Ahí está. La burbuja. Vamos a rellenar. Yo la vi. Yo la vi. ¿Dónde más? Me tengo que apurar. Antes de que se me vaya a resecar. Más este chantilly. Ya que este chantilly. Me he dado cuenta. Que cuando está un poquito. Un rato afuera. Tiende a resecarse. Es bueno. O sea. Es bueno. Porque. Pues es duradero. Significa que afuera. Al ambiente. Te va a durar mucho. No hay problema. He visto. Que en los pasteles. Al aire libre. Es muy bueno. Este chantilly. La verdad. Pues yo creo. Que ya no le voy a dar. Más. Más alice. Más alice. Hoy. Más alisado. Ni nada de eso. Ahí va a quedar. Voy a tratar de llevármela. Con este peinecito. Mentira. Voy a jalar más. Con este. Andamos en modo tortugo. Pero no me siento tan cansada. Eso es lo chistoso. El siguiente chantilly. Que vamos a usar. Si lo vamos a componer. Ya que voy a estar usando. Para el pastel grande. Que es el que está. Más cerca ahorita. A mi mano. O no a mi mano. Sino que está más. Más para afuera. Del refri. Que para adentro. También les iba a explicar. Que el pan mantequilla. Para pasteles de pisos. Es muy. Muy estable. Chicas. Es mucho más resistente. Es un pan pesado. Y es un pan. Mucho más. Resistente. Les diría yo. Dejen ver. Que queda. Que quede parejito. Va a llevar flores. Y va a llevar unos adornos. Unos. Este. Unas decoraciones. Muy bonitas. Que para mí. Yo pienso. Que el resultado final. Va a ser el mejor. Ya saben. Que luego. Mis pasteles. No tienen pies. Ni cabeza. Lo más bonito. Viene al final. Ya cuando. Vemos el resultado final. En el lugar. En el evento. Donde más. Quiero que quede parejito. Porque. Va a ir arriba de. Aquí arriba de este. Va a ir el 6 pulgadas. Yo creo que ahí está chicas. De una vez. Le voy a estar poniendo los soportes. Ya para llevarlo al refrigerador. De una vez. 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 mido y corto a la misma medida chicas como aquí va a ir uno de 6 pulgadas y voy a estar agregando flores voy a agregar 4 4 soportes para más seguro ya que el ramo de flores tiende a pesar ya que lleva agua cada vez que hacemos un pastel son muchas cosas las que tenemos que mirar entonces voy a distribuir como en forma de cruz para que quede como exactamente igual no exactamente pero más o menos un cálculo calculatorio un cálculo calculatorio estos capitas son de Wilton pero es que estas las estoy usando como último recurso porque ya son las últimas que me quedan las puras capitas y ahorita estos soportes de Wilton ya están muy caros los morados ya están muy caros entonces así mi pastel ya va a estar listo para transportarlo al lugar del evento ok vamos a hacer antes de llevarlo al refri unos detalles chicas no sin antes arreglar mi chantilly porque como les vuelvo a decir voy a estar arreglando un poquito del que yo voy a estar utilizando yo voy a usar este que ya tengo aquí ya muy seco vean como lo vamos a arreglar es muy importante este tip ya se ve seco ya no le da ese ese terminado tan bonito nuestro pastel entonces yo voy a ponerle poquita leche fría yo con leche fría ya lo dije le puse muy poquita y lo vamos a restaurar y otra vez vamos a tener esa textura fina y aguadita que necesitamos miren brilloso otra vez ok y si vuelve a resecar le volvemos a echar leche y se vuelve a componer ok yo pienso que y este entre más lo mueven más se daña es que entre menos movimiento tenga mucho mejor esto lo voy a apartar ahorita para componer el que viene también algo que les iba a comentar a mi me encanta usar mi chantilly casero porque a mi se me hace más práctico que este dijera mi hermana me cuesta más alisar este que el casero vamos a hacer un corte finito según yo vamos a ver si tenemos el tamaño correcto que yo quiero creo que si creo que tengo el tamaño correcto si y me voy a apurar a hacer unos diseños no son tantos chicas solo son como en la parte central más o menos algo así necesito mi pastel más alto bueno no está tan perfecto ya que el otro mío también el pastel el otro que me mandaron también no es tan perfecto pero yo estos diseños a mi la verdad no me quedan tan bonitos y más si me tiembla la mano y oro y solo tiene como en la parte central y también vi parece que en el diseño tiene como unas bolitas aquí en algunos no en todos les digo que ahorita mi pastel no va a tener ni pies ni cabeza pero eso ya será en el final creo que me queda más bonito me gusta como se enchina esto y me gusta cuando lo hago creo que con sin miedo porque es cuando me queda más bonito miren miren nomás este me encantó fascinó ya está ahí qué bonito qué bonito seguimos por acá ahí va ahí en la madre ahí en la madre espero que estén por aquí eh chicas no me dejen solita porque estoy solita aquí en la cocina nada más el que me está acompañando es mi hijo perruno pero ese ya está en el sillón se baja se sube se baja se sube y se vuelve a bajar ya casi acabamos igual y también aquí abajo voy a llevar una cadenita de chantilly pero en chantilly así con puntitos muy chiquitos como estos que estoy haciendo por acá faltan unos poquitos solo lleva muy poquito chicas no lleva muchos según el diseño que me mandó mi clienta es un pastel sencillo pero no por ser sencillo deja de no ser cansado ¿verdad? este pues ya lo voy a llevar al refri así ya así me lo voy a llevar y pues seguimos ahora sí con el este ya hasta lo podemos poner en una caja pero yo no lo llevo al refri seguimos con el grande vamos a listar más a chantilly porque les dije que ese ya no nos servía vamos a prepararlo vamos a prepararlo aquí ya tengo mi tiradero bien bueno déjenme llevo mi tiradero para empezar de nuez voy a preparar para ese hay botes que sí me he dado cuenta que vienen muy resecos y hay unos que vienen bien este muy líquidos que hasta siento que los tengo que mover cuando viene un poco líquido o cuando viene perfecto me encanta porque solo ya trabajas y listo cuando viene así estamos perdiendo mucho tiempo la verdad no sé qué se debe pero como que le eché más le eché suficiente aquí le tenemos que echar suficiente porque es mucho y si bien ven que le va faltando pues le van echando más está extra seco este la verdad miren no crean que es mentira va a necesitar más leche de lo de lo de lo no planeado y le falta le sigue faltando Dios mío le sigue faltando es increíble es increíble de veras no sé qué se debe más bien yo pienso que de las tiendas lo han de haber dejado afuera sabe qué pasó ahí yo creo que ya ahora sí ya casi aquí le eché como una más de una media taza creo que creo que ahí va chicas sabían que mi hermana me iba a venir a ayudar pero yo le dije que no que le dije I'm ok I'm ok chicas llevamos 30 minutos y no he avanzado de veras de veras no quiero que me empiece a dar el patato no encontré ni mi botecito en el que siempre pongo mi chantilly no lo encontré no sé dónde lo tengo perdido vamos con la primera parte traten de dejarlo lo más pegadito que se pueda para que no deje aire como nos pasó hace rato ya dejé un espacio ahí vean que todavía le faltó más lechita para que quede más suavecito pero así porque de por sí luego se me hace más difícil a ¿cómo se dice? alisar este chantilly díganme díganme si ustedes también batallan alisando este chantilly chicas a ver díganme o nada más yo saludos Dolores Rivas Esperanza saluditos Alma Valenzuela saludos muchas gracias aunque ahorita ando en modo tortugo ando con mi paciencia ando con mi tiempo también ando desesperada porque mi duya la otra mi mangas grandes las otras no las encontré y yo las guardé hace rato en la tarde pero no sé dónde las guardé de mí las escondí de mí también vamos a improvisar aquí con este bote yo aquí parezco nueva verdad sin ofender a las chicas nuevas sin ofenderlas vamos de nuevo ahora sí espero que con este nos alcance recuerden que este tenemos que ponerle unos buenos soportes ya que este nos va a cargar el pastel va a cargar el pastel 4 pasteles va a cargar al 10 al 8 y al 6 el teléfono jugando aquí este pastelito va a cargar el 10 el 8 y el 6 seguimos mis chicas las algo que les iba a decir es que cuando traigan sus botes de las ams de chantilly chicas los limpien porque me he dado cuenta que los entregan bien cochinos con polvo entonces los limpien con su toallita de vinagre y agüita yo mis botes los limpio así dijera mi hermana de por si desde que uno ya trae la despensa la tiene uno que limpiar con esto del ya saben que entonces les doy su limpiada mis botecitos y así ya pues los podemos poner con confianza nuestra área de trabajo podemos poner ahí las cosas y todo entonces para que sepan es muy importante eso chicas eh porque no sé si se han dado cuenta que en las ams entregan los botes bien sucios o nada más a mí me los entregan así voy a pensar que nada más a mí bueno aquí con todo esto que me traje vamos a rellenar detalles que sería aquí abajo ay 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 pero el de arriba no para que me traje el de arriba vamos a rellenar detalles donde más aquí aquí es que ahí se hizo la la unión se hizo la unión del del papel ya que este papel es de la Walmart no tenía oro del otro me tocó improvisar ahí está ahora que nos quede bonito de arriba quién sabe ya hice mi desorden vieron de verdad yo siento que hago más desorden con el chantilly de este blanco que con el casero con el que yo preparo y más porque ya se puso reseco yo aquí hablo y hablo y ustedes ya saben de querer dormir ya le va y de un bajón allá todo por voltear a la cámara ay dios mío cuéntenme algo aunque no los voy a leer pero cuéntenme algo yo luego me aviento mi chat mi 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 video y me los leo ok pues espérenme antes de seguir voy a poner un poquito de este lado porque le di un bajón donde fue aquí le di un bajón gacho chicas gacho se ve jorrobo y acá también no 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 aunque ahí puedo poner flores porque va a llevar flores pero no goods alguien que me ayuda a limpiar ya estoy cansada a ver a ver a mover la colita aquí en la pasteleada ya ya como ya el pastel que viene vamos a usar menos chantilly chicas yo creo que ya voy a estar usando un bol más pequeño para revolver todo lo demás espérenme háganse para acá háganse para acá dice son la una de la mañana aquí entonces ya son las cuatro las cuatro válgame Eva García saludos Paulina B saluditos voy a retirar esto mejor con esta espatulita más chiquita para ya no dañar mi pastel pero por si andamos en modo tortugo mal la idea mal la idea total lo que se ve del pastel la masa es un cachito ahí no me importa lo demás qué me queda decir verdad qué me queda decir ah pero la señora andaba bien contenta allá en casa de su hermana y ahorita ya no da una con el pastel estoy haciéndolo así de poquito chicas para no arruinarlo van a decir qué pasa manita qué traes miren mis ojos traigo traigo ya vean que va a quedar bien bonito chicas ahora sí lo arruinamos otra vez porque luego a veces que cuando quieres componer algo lo terminas arruinando de lo demás entonces me voy a ayudar con una servilletita y lo voy a ir quitando con cuidado bien ligerito ya hacia adentro no más hacia adentro hacia adentro aquí es donde me fico que mi pastel está bien chueco no de hecho de aquí es donde quedó un poquito panzón así lo voy a dejar ya quedó bonito ya quedó bonito voy a retirar este chantilly chicas para poderle limpiar ahorita lo voy a limpiar con una toallita húmeda un trapito húmedo para más rápido también ya me pasé ya dejé mucho tiempo el chantilly afuera listo chicas también le vamos a poner de una vez los soportes dejen pues limpiar los posibles manchazos que le hice por acá y vamos a poner los soportes ok si están mirando si están mirando todos chicas ahí igual voy por mi palillo chicas aquí yo creo que vamos a estar poniendo muchos no sé vamos a estar poniendo 10 pulgadas ok el de 10 pulgadas yo creo que vamos a estar poniendo unos ahorita vemos 4 6 6 para más seguro más amarrado no sé que chuchita la bolsearon ay yo quisiera hablar bien fuerte pero no puedo bueno ya tengo mis cortes perfectos y esto y esto los voy a distribuir yo creo que así aquí van a dar cuenta si mi pastel si está derecho o está chueco bien chueco 6 hasta acá 1 2 esto no afecta de nada nuestro pastel chicas ya que ya que al contrario cuando partan las rebanadas ahí se van a dar cuenta donde están los los soportes los soportes me llega que mi pastel está chueco muy chueco 1 2 3 4 voy a estar agregando otro en medio chicas porque recuérdense que es muy importante voy a estar quitando el pedacito de acá y quité el pedacito de arriba en este bambú se partió ya que ya le arrancamos su bambú ahí están chicas les dije que la panza estaba más panzona pero no me creyeron ok aquí que voy a hacer para arreglar esto chicas vean lo que yo siempre hago cuando pienso que de un lado no me quedó así así como bien llenecito entonces yo lo relleno aquí como verán el pastel el otro no va a llegar hasta la orilla entonces eso no importa lo que quiero es que mis soportes queden bien asentados bien bien asentados y ese es el lado que me importa ok ya esa no se va a ver queda abajo ahí está igual mi pastel está choco bueno vamos a seguir con el oh no esperense vamos a hacerle de una vez esta cosa esto es tardado así que ahí los invito que se tomen un café a estas horas una margarita chicas mejor mi pastel está muy chaparro aquí necesitaba la base más alta me choca que se está moviendo la base de cole es el que va hasta abajo hasta dejo de hablar chicas porque si no me desconcentro porque ya estoy re desconcentrada bien desconcentrada aquí voy a hacer así porque me quedo muy desparejo déjenme voy a hacer de una vez aquí estas bolitas no es que no les he enseñado el diseño y no se los voy a enseñar hasta después siento que estoy hablando sola pero yo sé que las tengo aquí en mi presencia yo siento que están aquí conmigo yo sé que están conmigo chicas ahorita yo ya sé que alguien está diciendo así no se ve feo ya cuando lo vean ya cuando lo vean el final result no se dice así verdad el final run round ya casi acabamos yo no sé quién inventó hacer este diseño en los pasteles tanto que me gusta o sea ya sabrán que quise decir que casi no me gusta hacerlo ya acabamos ya acabamos ya acabamos por acá por acá me faltaron una por acá me faltaron una tortugo o sea engarrota y como este es el que va hasta abajo chicas, a este de una vez le vamos a estar haciendo este de una vez le vamos a estar haciendo la terminación a este, ya que eso está hasta abajo entonces de una vez le voy a ir con la terminación hasta abajo, ya que les dije que llevaba un tipo de bolitas así finitas no tan finitas es el mismo terminado con el chantilly así lleva el diseño original porque les estoy diciendo que estoy medio recreando un pastel ok ahí vamos ir teniendo todo listo ya para guardarlo es perfecto este diseño yo le llamo perlitas en chantilly ja 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 que tal fue su día del niño listo chicas terminamos este pastel lo llevo al refri ahora si y vamos a componerlo para poner el otro ay ya duérmete manita Irma mañana lo termino ahí voy a estar ahí voy a ir conmigo ahí voy no me gusta como se ve mi área no me gusta como se ve mi área de trabajo voy a agarrar el otro chantilly este ya no lo quiero usar no quiero estar batallando como así ahí voy no 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 chicas cuatro y media de la mañana y chicos hay chicos aquí o no 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 porque no van a llegar ahorita los spams ahora sí ahora sí chicas ya tenemos nuestra área dos que tres ahora sí porque ya no me siento a gusto así trabajando ahora sí que dijiste como que está igual no no ya está lo tengo hula la creo que está igual chicas mírenlo como está de poroso hay no que fue ocaso que fue ocaso dice mi sobrina de veras es verdad no 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 y ya nada más con verlo ya lo vi ya lo vi ya lo vi miren bien porosísimo también súper seco según yo para no batallar ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando no quieres batallar y te va peor! ¡Ay Dios mío! Chicas, cuando no quieren batallar y les va peor. Ya había guardado mi leche, ya la volví a sacar. Ya, ya vamos por dos pasteles nomás, vamos por dos. No hombre, chicas, este chantilly, los de la sandra lo dejaron afuera, sin refri yo creo. Y yo no soy güey. Vamos por mes. Ya hasta había guardado la leche. Según yo, estoy haciendo más trasterido, del que no estaba planeado. Nombre, nombre. No, de veras. Miren, un chingo le falta. Un chingo de... O fue error de fábrica. Suavecito, porque si no lo desbaratujamos más. Gracias, mi Lidia Castañeda. Ahorita, manita, estamos batallando con este chantilly. Pero ahí vamos, ahí vamos. Me tocó batallar de plano, que cuando dices, ay, rápido, ya tengo el chantilly listo. Y trabajo rápido. Pero ya vieron, aquí está pasando en vivo y a todo color. Para que no digan que, ay, no, la Sultex nunca les pasa nada, ¿no? Como no, ya vieron, ¿vieron mi chantilly está bien, bien feo, ahora? Está súper arruinado. Vamos a ponerlo aquí, en lo que traigo ahorita, en otro pastel. Vamos a seguir con el de 10 pulgadas, ya para acabar con el gran, con los grandes. Los suavizamos un poquito, pero no tanto, ya no los avise tanto. Vamos. Pastel de 10 pulgadas. Ya saben, chicas, la montada de los pasteles lo hacen en el salón. Primero Dios. Tengo que manejar una hora de lejos para ir a entregar este pastel. Una hora de distancia. Es el colmo que los dos botes me salieron así. Es el colmo, de verdad. Me siento triste. Ay, sí, voy a llorar. ¿Me han visto llorar por un pastel, chicas, alguna vez? Creo que no. No, sí, una vez, sí. Cuando se me cayó un pastel, allá afuera. ¿Y qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? Sí me ha pasado, chicas, bien feo, eh. Pero así llorar, 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 no. Pero sí me han salido mis lágrimas. Pero llorar así, no. Ay, ¿por qué no reconoces que sí y ya? ¿Verdad? Ok, pues. Voy a pedir reembolso en la SAMS. Ay, Dios mío. Chicas, también les voy a contar. Me voy a desahogar aquí con ustedes. ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué creen que me pasó hace...? ¿Qué creen que me pasó? Apenas hace como dos semanas, yo creo. Este, chicas, me encargué cajas de Amazon, ¿verdad? De esta compañía. Ay, ¿qué compañía? No, no voy a decir compañía. ¿Qué tal que me equivoco? Y al rato me va a pior. Entonces, no voy a mencionar la compañía. Pero encargué unas cajas. Pero sí voy a mencionar a la compañía que me trajo el producto. Me la trajo UPS. Y me trajo... Me las dejó tiradas en el corche, sin caja. La bolsa toda rota. Las cajas bien sucias. Y yo hablé para quejarme. Hablé a Amazon para quejarme y decirle, oye. Oye, oye, oye. Yo grabé video y tomé fotos. Pero ese... Le digo, ¿sabes que esas cajas yo las quiero para pasteles? Si sabes que con las condiciones tan de pro... Esa palabra. Ese día sí me salió. Ahorita no me salió. Pero cuando uno quiere pelear, hasta las palabras te salen de gratis. Y le dije... ¿Sabes que ese pastel yo lo quería? Esas cajas son para pasteles, ¿verdad? Y realmente me las dejaron en unas condiciones horribles. Feas, mugrosas. La bolsa de empaque rota. Y créanme que yo no soy de la gente que les gusta andar peleando. Que les gusta que la metan en chismes. O que les gusta que le anden diciendo que mira, que aquella dijo esto. Ay, sí, que Dios la bendiga. Que aquella dijo el otro. Ay, que también. La comida que compraste ahí estaba fea. Pues no importa. Ya la compré ya. Me quedo callada. No ando quemando a nadie. No, jamás. A menos que pueda ser algo, que digamos algo grave. Entonces puede que ser que sí. Pero mientras no, jamás. Porque en este camino de los negocios. ¿Quién no se ha equivocado? Pero mis cajas. Ese día sí me atreví a hablar, chicas. Porque eran mis cajas. O sea, mis cajas con las que se van mis pasteles. Entonces digo yo, pues entonces de qué sirve que yo ande cuidando mis pasteles. Si en las cajas que... Dejen, voy a retirar mucho chantilly porque me pasé. Me emocioné. Este... Tampoco me gusta poner tanto chantilly. No me gusta, no me gusta. Me las dejan, este... Horrible, horrible. Y hablé a Amazon. Yo, dispuesta a pelear. Y no pude pelear porque... Ay, no, no, no puedo. No puedo, chicas. Y luego el hombre que me atendió. Una amabilidad extrema. No, pues ¿cómo? Bien amable el joven. O no señor, no sé qué era. Una amabilidad. Que así debe de ser la vida. Así debemos de ser. Cuando tú ves que alguien está de... De sicñoso como ese día yo. Alguien más te tiene que calmar. Y ese joven, la verdad, se sacó el premio al servicio al cliente. Yo, bien enojada, ¿no? Y él, no, no se preocupe. Aquí estoy para ayudarla, para atenderla. Díganme en qué la puedo ayudar. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Oh, my God. Me dio un cachetadón con esa contestada tan amable. Y creo que siempre somos así. Creo que siempre trato mi hermana y yo de ser así. Creo que mi hermana y yo siempre hemos tratado de... De ser así. Y yo hablando y arruinando el pastel más. Pienso que mi hermana y yo siempre tratamos de ser así, este, bien. Como que ahora nos importa. Si alguien quiere hablar de nosotros, es ok. Si alguien es... Ay, es ok. Fíjate que aquella... Ay, qué buena. No me importa. O no me importa, sino que... Ay, ¿a poco sí? Ay, está bien. Ay, no, no. O sea, nunca le seguimos la corriente a nada ni nadie, ¿verdad? Pero ese día sí, este joven me dio un cachetadón. Y me devolvieron mi dinero. Y listo. O sea, todo quedó tranquilo. Todo quedó relajado. Pero, Dios mío. UPS hace un servicio horrible. Me he dado cuenta que últimamente... No, 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 no. Prefiero que mis paquetes me los entregue directamente... Los... 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 Los choferes de Amazon. Ven que ahora trabajan los de Amazon como paquetería. Ellos bien... Bien amables. Te dejan tus paquetitos hasta donde te mandan la foto y donde... Saben que no se van ni a mojar. De verdad que... Yo a ellos siempre los califico. Porque... Te dejan tus paquetes... Donde no se mojan. Y en un lugar donde casi te los quieren adornar. Lo he visto. He visto cuando llegan los... Los camiones de Amazon. Y he visto... A las jóvenes... O señoras o señores... Cómo se bajan... Y agarran tu paquete. Y todavía andan con el paquete en la mano. Yo los he visto por mi ventana. Y han sido diferentes. Si andan con el paquete así... Hagan de cuenta que este es el paquete. Y andan... Viendo donde lo acomodan. Y lo traen así... Con sus dos manitas. Y bien, no sé... Ay no. Yo quisiera una vez... Un día este... Darles un premio. Ay no. A mí me encantan los... Los paqueteros... Los paqueteros de Amazon. Porque ellos sí... Ya no voy a hablar porque estoy arruinando el pastel. Fuera de relajo si ya lo arruiné. Ya quedó. Ya quedó. Y yo me digo... Los de Amazon cuidan bien mucho sus paquetes. Porque... Se los han de tener ahí bien educaditos. Que si se arruinan ellos los pagan. Pero la verdad... Yo... Me he llevado muchas sorpresas. He tenido varias experiencias con servicio al cliente de Amazon. Y la verdad que ha sido excelente. En mi experiencia. Ha sido excelente. Pero también... Es como tú hables. Es como te van a tratar. Pienso que siempre... Mi papá nos enseñó eso. ¿No? Y pienso que siempre es así. Que como tú eres... Te tratarán. Y... Pero yo nunca le he hecho nada a UPS. ¿Por qué me trata así con mis paquetes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Como ese día que yo le hablé al muchacho de... Al customer service de Amazon. Que me quise poner broncuda. Pero no tan feo. O sea... Yo por más que quiero ser broncuda. Pues no puedo. A veces no puedo. No se me da. Prefiero irme. Prefiero decir... Bye. Pero... Y le doy la razón a la persona. Aunque no la tenga. Por tal de no estar peleando ahí. Pero... Esta vez sí, ¿no? Pero el muchacho fue bien lindo. Bien amable. Muchacho, señor. No sé qué. Pero... Híjole, no. Pero siempre he sabido eso. Que como te traten... Tracos. A como... A das, recibes. Entonces, este... Pues sí, ¿no? Sí es sabido que cuando quieres estar... Hacer una... Solucionar algo y llegas con broncas... Pues no se soluciona nada. Al contrario, se empeora la situación. Entonces, yo sabiendo eso... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, yo sabiendo eso... Yo quise llegar de broncunda. Pero no se me dio, chicas. No se me dio. Vamos a poner los soportes de una vez. Porque como digo, ya es un pastel que ya... Vamos a poner... Ay, intermedio, no. Sí. Sí, 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 sí. Uno aquí. Uh, en la madre. Creo que me pasé de chiquitos. Vamos a ver si sí o no. A ver, a ver. Eh... Aquí va a cargar el ocho pulgadas. Con el seis y las flores. Acuérdense. Las flores... El ocho y el seis. Las flores pesan como un seis pulgadas, chicas, eh. Así es que yo creo que voy a estar poniendo cuatro. Ay, ¿qué hago, qué hago? Cuatro con cinco. Y cuatro con cinco. No, me ensayó. Cuatro con uno. Yo creo que ahí aguanta el pastel. Yo creo que ya iba a aguantar al ocho y al seis. Recuerden que lo voy a hacer en el salón. Uy, qué nervioso. Ah, no, espérense. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? Voy a arreglar este chantillo otra vez. Vamos a arreglar este chantillo otra vez, chicas. Ay, no, qué feo chantillo, de veras. Qué feo caso, neta. Me decepcione hoy. Este fin de semana con el chantillo. Ya no voy a hablar nada del chantillo porque me está sirviendo, ¿verdad? A su modo, a su gusto, pero está funcionando. De este bote vamos a sacar unos tres. Fuera de relajo. Fuera de relajo, chicas. Yo voy a terminar echando un galón de leche y van a salir dos botes. Ya vi que están ustedes bien cotorreando, chicas. Ya vi. Creo que sí, ¿no? ¿O no? Vamos a cortar igual. Estoy agarrando una nueva porque la otra, pues ya. Vamos a acomodarnos aquí. Ya estoy cansada. Pero ahorita hablando del yo-pie, se me quitó el cansancio. Meter a pie, meter a pie. Meter a pie con ustedes. Ya ni voy a hablar para hacerlo más rápido, ¿eh? Este diseño solo lleva como en la parte central, chicas. Y ahora vamos con unas pequeñas bolitas. Como me gustaría terminarlo aquí en vivo. Pero, pues, es para un salón. Y como les vuelvo a decir, chicas, es un lugar muy lejos. Así es que no me voy a atrever a montarlo aquí en la casa porque no sé cómo está el camino. No sé que el camino vaya a ser montañoso. Me ha tocado, me ha tocado casos donde una vez me arriesgué a llevar un pastel de tres pisos, chicas, relleno de flan con fresas. Y era como una hora y media de lejos. Y el camino era feísimo, feísimo, chicas. O sea, curvas, bajadas, la carretera o fea, como de los ranchos. No manchen. Iba yo con los dientes apretados, así. No vean peor, pero sí. Iba yo bien, bien, bien feo como cuesta cuando se te sube la bilirubina. La bilirubina es cuando no te da el sol, ¿no? No sé ni lo que digo, ya, perdónenme, perdónenme. Ya, entiendenme, tengo sueño. Y no me quiero arriesgar, chicas, porque no sé, no sé, no sé cómo va a estar el camino. Pues yo creo que ya. Bueno, aquí. Yo creo que... Yo creo que ya, chicas. Miren, ya este me lo puedo poner en la cajita y ya. Pero déjenlo, vamos a... A llevar al ref... No, déjenme, voy a hacer un espacio porque ya no tengo. Espérenme. Me pongo este de una vez. Voy, voy, voy A ver, a ver Ay chicas, donde lo vaya yo tirando ahorita No sé por qué usé una base de reemplazo chiquita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos a hacer el último para ya hacer las flores Si siguen aguantándome aquí Son las 5 de la mañana Vamos a seguir con las flores chicas No manches, regálenme sus likes Aquí yo batallando con el chantilly no me dan ni likes No, no, no No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren Ese me alcanza ya Ya para no estar peleando con el chantilly No encontré, les digo que mi bote donde pongo mi manga Además ya casi vamos a hacer dos horas con los mismos guantes Una hora y media y a las dos horas se cambian los guantes Vamos chicas, vamos, vamos por buen camino Me sirve suerte Este me quede bonito Vamos a seguir otro chisme para que ya no me fije yo en el pastel Y me quede bonito ¿Qué otro chisme les platico? No chisme, ¿verdad? Es este entretenimiento Es forma bonita de entretenerse Oye, sedутствien Bienvenido ¿Qué? ya llegué, me estaba lavando las manos los guantes y los y aquí para acomodar el chantilly y la espátula otra vez dándole su enfadadilla caenle para acá manita me gusta llevármela suavecito para ver dónde ocupa chantilly otro que ocupa por acá abajo y me tengo que apurar porque literalmente se reseca esta cosa este chantilly les digo que está bien bueno para los pasteles para el aire libre chicas una vez puesto si se reseca ya cuando el pastel está en el salón se reseca más pero no es difícil cortarlo es práctico o sea como que no sé pero se pone poroso como por decirlo así verdad quiero llegar a la base del plástico corrugado es que por eso me lo llevo así lo sigo llevando así para que cuando yo quite esto de allá en el salón sea más fácil para mí déjenme la sigo llevando así está marcando mi pastel así por el plástico corrugado que es nuestro disco separado ahora si me lo traigo más rápido y listo lo subo tantito para traerme los suavecitos derechitos directo ay listo no chicas déjenles cuento otro chisme para que no me fije que el pastel me va a quedar chueco no chisme que les cuento que les cuento que mañana que vayamos a traer el pastel a ver si les manejo a ver si no es que no no me atrevo a hacer un vivo manejando porque es peligroso si fuera no sé si va a ir Evin conmigo no creo porque él tiene práctica a las 2 de la tarde y yo me tengo que ir básicamente de aquí a las 2 porque es una hora de lejos para llegar allá a las 3 tener buen tiempo para instalar el pastel arreglar detalles ok miren miren algo muy importante si logran captar esa burbuja esta es una burbuja de aire miren si la vieron esta burbuja no good tenemos que refrescar tenemos que hacer un updated ay me eché mi inglés de seguro mi mi vocesota se oye hasta el cuarto allá y mi viejo bien dormido pero como a veces se duerme y ni le importa si yo estoy desvelada desvelada si necesito ayuda ahora ya tengo sueño es que pues él trabaja también todo el día ahí en el restaurante chicas si no trabajara ahí póngale que yo me lo pondría pero bien exigente órale nada de qué órale ayudarme acá también pero como sé que trabaja ahí pues me aguanto ya quedó derecho ya quedó derecho ya quedó derecho vamos a ver y una vez esto ya empezamos aquí ay lo arruiné lo arruiné lo arruiné me lo vamos a sacar este de aquí y voy a sacar un chiquitito para acá ay 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 esto que lo arruiné chicas lo arruiné bien gacho cuando ya tienes sueño y ya ves que el pastel te quedó bien bonito pero no ha de ser cierto ay era del lado contrario la abuela va a estar aquí con las bolitas al cabo ya acabamos vamos a hacer las flores chicas ni creen que ya se me van a ir a dormir ni los sueñan ahora se me aguantan ya están aquí y se aguantan que dijeron que si se van a quedar aquí ok que ya las aburrí con la misma decoración ay perdónenme ay I'm sorry ok ya siempre digo ya y le sigo poniendo verdad ya ya chicas ya ahora vamos a poner algo bien importante vamos a poner los soportes para las flores recuerden que aquí arriba va a ir un arreglo floral y es muy importante chicas muy importante que lleve sus soportes porque si no lleva soportes las flores están pesadas y se puede caer entonces venimos para acá igual como es un arreglo así vamos a distribuir bien aquí los soportes igual como en tres como en triángulo esto ya no es tan necesario los 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 moraditos pero yo quiero hacerlo porque pues no sé que después se ha hecho chichita la bolsera voy a agregar un poquito chantilly para cuando ponga yo el plato se adhiera bien al ahí para no decir que el pastel me quedó disparejo ay dios mía ahí está eso no se va a ver chicas no se va a ver no se va a ver listo este pastel ya quedó para cuando lo transportemos y ahora vamos a ver las flores chicas si ya están cansadas vayanse a dormir les doy permiso ya nada más mañana regresan a ver el final la madre no guarde la leche pero si todo esto ya lo voy a tirar ya no ya no vamos a arreglar el área para para las flores para dejar mi área así despejada no 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 ya se fueron o todavía están aquí ahora se aguantan chicas querían en vivo ahora se aguantan no es cierto chicas no es cierto total ya no dormí que me preocupa ¿verdad? listo ¿qué pasó ahí? vamos a conectar el de la luz no hagan ruido no queremos eso estoy con mi inglés en chingón ahí voy con las flores chicas ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ando del otro lado del planeta este pastel no llevaba rosas sin embargo me traje unas las únicas que había en la tienda las únicas y bien gachitas ahí voy ahí voy ahí ahí ¡Suscríbete! 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 naturales pues para acabar pronto voy a agarrar agua fría directamente agua del grifo o sea fría ay mi pistola ya caliéntate bueno mientras vamos a ir alisando pues nuestras florecitas aquí te les voy a enseñar las únicas rosas que encontré en la tienda las únicas aunque el pastel no lleva rosas ya lo dije solo como que el pastel tiene puras de estas como puras claveles y de estas y estas pero me gusta hacer un poquito extra entonces me tocó comprar flores de varios estilos vamos a ir sacando todas nuestras flores también pues ir arrimando el bote de basura a tenerlos cerca de mi ya mis flores les corto un poco el palo el tallo como se llame también estas vamos a estar usando de varias vamos a estar usando de varias y estas que les digo que eran las únicas que encontré las únicas ay y nada más que ya me spiné ya me spiné con estas bellezas todo porque nada más encontré estas y ya se están enojando no se no ni las anijas ahorita vamos a hacerlas bien bonitas van a ver ok las rosas las dejamos por último bueno ahora vamos a la esponja vamos a ver si ya se puso esta cosa bien caliente obvia no chicas todavía no ya casi me urge que esté caliente dejen puro acá que lo que se calienta esperenme chicas voy a darle aquí una tirada voy a tirar el chantilly que tengo aquí ya estorbando el que salió bien feo ay no porque cosas pasan así que cosas pasan así como no sonido que casas se pasan así ραgar que casas que casas Voy, chicas, voy, voy, voy. Ya están espantando aquí. Llegué. Yo creo que ya se calentó bien mi pistola de silicón. Y ondas. Chicas, ¿qué hago aquí? Me encanta ponerle silicón a la esponja. Y sí pega, ¿eh? No creo que se va a despegar. No se despega, chicas. Y cuando lo mojan no se pega. Digo, no se despega. Y lo pego al platito. Ahí lo pego en este platito. Y ya va a quedar bien pegadito, ¿ok? Ahora, vean lo que vamos a hacer, chicas. Vean lo que vamos a hacer. Ay, está bien caliente. Miren, miren. Ahí se pegó. Vamos a ponerle agua para que vean cómo absorbe el agua, miren. Y para que vean que es pesada, ¿vieron? Está absorbiendo el agua. Y de esta manera nuestras flores se van a permanecer frescas. Los pueden hacer un día antes. Un día antes pueden hacer este arreglo. Le ponen de a poquito para que absorba bien el agua. Ya lo hemos hecho en algunos videos en vivo, chicas. Dejen, retiro este hilo de silicón. O sea que al rato vayan a pensar que es un cabello. Y lo ponemos por todos los lados. Me lo traje de este lado para que vieran bien, ¿eh? Sí, perfecto. Me pico abajo, que ya haya llegado el agua hasta abajo. No, la vuelvo a regresar. Ahora hago esto, hijas mías, hijas mías. Lo hago para... Ya no desperdicié tanta agua porque antes lo hacía directo en la llave. Y por estar mojando la esponja yo estaba desperdiciando agua. Entonces ahora ya no. Ahora no, no, no. Ahora lo hago así. Me alisto así con algo. Y ahí le voy echando. Y ya pesa, chicas. Ya está bien pesado, pero no. Creo que le falta un poquito. Yo creo que ya. Ahora sí, esa es la última que le pongo. La agarró, la agarró. No, oigan, si la está agarrando, miren, miren. Todavía tiene bubbles. Bubbles. Todavía tiene bubbles. Ya. Bueno, sí quedó pegada, miren. Quedó bien pegadita. Ahora sí, vamos a proceder a poner nuestras flores, chicas. Yo aquí voy a empezar primero con la clavel. Me encanta cortarlas así sesgadita. Para la punta que quede así de esta manera. Entonces vamos a empezar a ponerla... Como así, bien enterrada. Este floreo nos va a quedar demasiado grande. Por el plato. Por culpa del plato. Y así la vamos a ir haciendo. Ahí esta ya iba más arriba. La enterramos lo más que podamos, ¿verdad? Igual que nos quede, igual así como de los cuatro lados. Como haciendo una cruz. Ahí le van calculando la medida, chicas, ¿eh? Se les quede más o menos igual. Luego vamos a poner este... Esta margarita o deisys o como se llame. No, no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman estas flores, la verdad. Ni me digan, ni me regañen. Las vamos a distribuir así también. Esta pues está junta. Las vamos a ir dejando por acá arriba. El chiste que aquí nos tenemos que acabar todas las flores. Pues bueno, casi todas, ¿verdad? Casi todas. Pero hacer un arreglo floral para un pastel es muy fácil, chicas. Es muy fácil. Es más fácil de lo que se imaginan. Lo único que sí es que cuesta tiempo. Es el... Hasta no me gustó, pero muy, 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 muy chiquitica. Bien. Yo creo que esta. Yo creo que ahí ya quedó. Vamos a también a distribuir las rosas. que aquí ya las voy a componer porque les digo que son el único remillete que me encontré ay miren las voy a estar abriendo no son tan feas pero se notan y las rosas hoy no las puedo comprar con tiempo porque miren esta si la vamos a poner como por acá vamos a presionar bien voy a estar poniendo 4 chicas no más y ahorita van a ver como vamos a distribuir lo demás le tumbamos las masas feitas me quiere, no me quiere me quiere, si me quiere me quiere pero está dormido oh my gosh creo que mi teléfono dice que estoy estoy en vivo oh my gosh alguien que me diga algo chicas porque creo que dice que está cargando mi video Magallanes Juana saludos sí, ok, 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 ok porque no sé que me vaya a pasar como a la vez del video de los K-Toppers que me decía que estaba cargando video y resulta que yo trataba y trataba y nada gracias, gracias gracias, gracias mi Miriam Arroyo por aquí está Angeli Blue saludos Lía Olvera Fernández Magallanes Juana Vanessa Chávez Elia Ye saluditos Paola Jiménez Fernanda Valdés gracias por estar aquí chicas de verdad gracias por estarse desvelando aquí conmigo lo presiono al pastel al pastel oh 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 Laura Való y saludos Denise Lumalí ay, esta no la puedo abrir este es un botón un botón un botón en el alma ay ya no sé ni qué digo ya no sé ya no soy yo no sé quién es sí chicas el amor de mi vida está dormido voy a pensar si sigue siendo el amor de mi vida tengo mascarilla y la rosa huele hermoso oh my god oh my god oh my god le vamos a desear a esta pareja de novios lo mejor del mundo aunque mi novio no esté aquí ay, que mi novio sabe que está haciendo roncando ahí con el rabo para arriba yo creo mi novio mi novio miren chicas ya se le va viendo pies y cabeza ¿verdad? 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 bueno vamos a tupirle ahora con estas esta flor no sé cómo se llama me encanta me encanta esta flor es en las bodas en los 15 años me fascina cómo le da como otra vista a tus pasteles a tus pasteles a tus ardornos ay, no la quiero presionar más porque la voy a romper y no la quiero romper con calma chicas con calma al cabo ya nos desvelamos pues ya ¿qué le vamos a hacer? o sea, ya se están desvelando conmigo ahora se aguanta si ya están aquí miren la rollo ¿qué haces despierta? ¿qué haces despierta tú también? ¿eh? suspiro de niño se llama oh, ¿en serio? oh, pues toma razón para el amor mira ay, no, qué bonito no sabía sí, sí, sí se llama, sí oh, guau qué bonito ¿sí? o me equivoco me dijeron otra cosa me dijeron que tengo un suspiro de ay, Dios mío ya no voy a hablar tonterías de florista me muero de hambre chicas soy muy tortuga para las flores para los arreglos florales la verdad la verdad que sí soy muy tortuga qué dijo miren la rollo que qué que aquí está que porque qué yo te veo y te oigo dice alma Leticia saludos es donde mira me tengo mucha energía me vitamina me vitamina con suero y ando con la piel oh, manita de cuál suero, manita ay, no, 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 manita sorry, sorry, sorry voy con mi segundo cafecito por no decir en serio ay, ah, carrillo muchas gracias todo por mi culpa de seguro voy a creer que es por mi culpa a ver, chicas echenle carrilla a Miriam cuál suero que nos diga cuál ay, no, 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 no no, 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 no y voy a estar rellenando con con las otras con las verdes esas ay, no qué bonito se ve se me hace claro la novia va a querer tirar este ramo para arriba pero yo le voy a decir que no porque me costó hacerlo no, 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 no qué te pasa mira te voy a hacer un video donde me tardé haciendo este ramo no es cierto es su pastel y la novia decide qué hacer con flores que la novia siempre manda chicos el novio no ay, ya me ando cayendo aquí qué dijo Miriam a suerte la información en FB es muy bueno ay, manita yo estaba pensando que el otro suero ay, no, no no me hagas caso perdóname estoy re loca ay, chicas y no sabían que les dije o sí les dije o no les dije sí, sí les dije que me estoy arreglando mis dientes ¿verdad? ay sí les dije no, que me estoy arreglando mis dientes chicas y me está saliendo con el ojo de la cara cara, ojo ojo, cara hombre si sale caro arreglarse sus dientes de uno pues de modo que de quién ok, chicas el ramo principal aparentemente ya está ¿verdad? ay, la madre está tirando pero todavía faltan los verdes faltan los verdes falta el té verde y ya esto los vamos a distribuir acá como para que no se vea el verde de acá y los vamos a estar poniendo como tirados hacia abajo hacia abajo hacia abajo y ahí va chicas ahí va y acá se acabamos se me desespera enteres les digo que nuestro arreglo va a quedar más grande de lo previsto pero no importa no, no importa lo bueno es que nuestro arreglo no va a tocar el pastel por lo mínimo donde le falta más donde le falta más donde le falta más yo estoy poniendo hasta los que estoy recortando de aquí los que ya no tienen punta también ahí los vamos poniendo por donde caiga aquí conmigo nada se echa a perder nada se desperdicia mis chulas chicas este ya se rompió ya lo arreglamos este también acá este tiene mucho este donde lo metemos por aquí mi refri es bien escandaloso bien escandaloso ahorita les voy a presentar bien el ramo que me voy a ganar que me voy a ganar si ni voy a ir a la boda como me lo voy a ganar si ni me invitar nomás me invitaron para llevar el pastel claro como está lejos donde más chicas donde más donde más ay no ya miren chicas ay si o no lo hago de florista Jacqueline manita tampoco se ha dormido ya casi ay manita ya empezaste a dormir andale a ver chicas una captura y me la comparten allá en el facebook oh my god so cute este muy 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 beautiful este ya no la necesitan meter al refri nomás la dejan ahí en su por ahí yo la voy a dejar aquí este está perfecto para el 8 pulgadas mire este es un 8 pulgadas en el 6 pulgadas va a quedar muy grande de plano bueno aquí están las flores voy a sacar un molde de 6 pulgadas para que la vean se va a ver bonito chicas se va a ver bien bombacho mi pastel con hartas flores se va a ver bien bonito mire oigan se va a ver bonito estos son 6 pulgadas se va a ver so cute bueno chicas y si tienen una fiesta mexicana una boda o algo en tema mexicano ustedes pueden hacer sus arreglos de que les voy a enseñar como ahorita vengo cuenten hasta 10 4 5 9 20 21 22 fui por la olla del café fui por la olla del café chicas miren miren si tienen una fiesta tema mexicano son 5 dólares por la clase si no no se la son un like por la clase chicas si no ya no se las voy a dar tienen una boda unos 15 años estilo mexicana ay mi cuñado aquí está mira mira cuñado no me he dormido todo por las hamburguesas entonces tienen una fiesta tipo mexicano aquí le amarran un listón de color mexicano un rebosito o algo y ahí está su adorno de centro de mesa tema mexicano esta es la de mis frijoles y café miren nada más con el puro platito adentro le ponen dulces no sean codos pero así bueno ya gracias de nada bueno chicas ahí quedó si ahora si estamos parejas con los likes gracias bueno chicas pues ahora si la madre está mojada eso sería todo en este video eso sería todo chicas y chicos no no eso no eso eso no 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 me falta hacer algo chicas no manchen vamos a tener que usar este este déjenme ver cómo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer ya que no me gusta que la no me gusta que la que la flor toque el pastel no me gusta pastel ok lo voy a hacer así así como lo tengo ahí pero ahora sí así para que no toque el pastel verdad entonces voy a estar usando este y como quiera me los voy a llevar listos si no los ocupo pues bien perfecto está bien no va a importar espérame esto es primicia mundial ya muchas chicas ya se fueron porque pensaron que ya acabé el video pero no se equivocaron vamos a hacer así este cuadrito aquí igual para que se adhiera me gusta ponerlo caliente y aquí como que ya se adhiere con el mismo plástico ahí en la madre para que traspaso vamos a hacer lo mismo con el otro esto es un nuevo invento chicas a ver que tal sale es que no me gusta que la flor toque el pastel chicas ya me ha pasado en otras veces y como que me da cosa siento que no es correcto siento que no es correcto aunque es el chantilly verdad no la flor en si lo que no quiero es el tallo que toque el pastel el tallo ese es el que no quiero que toque el pastel son cuatro pisos uno, dos, tres a ver que tal nos queda el timbre a ver que tal chicas a ver que tal o sea oiganme no aquí nomás vamos a grabar uno para que ya también ustedes se vayan a descansar y yo también me echo un descansillo y ya pues después Dios dirá Dios dirá todo eso lo tengo que lavar otra vez por venirlo a traer aquí voy a agarrar la misma agua para ya no gastar chicas agua vamos reciclando el agua agarre el agua mientras que le pondré creo que acá pondré flores de las más sencillas rosas yo creo que no voy a ver si tengo tres ramillitos de estos o me va a tocar agarrar oh si tengo si tengo si tengo perfecto uno, dos, tres perfecto ya me falta mojar le falta mojar miren ya se ve verde verde seco este este ya le agarró los voy a acomodar así pero que no se vea el plástico chicas así la vamos a poner ya se las voy a tener que separar para que se vean más proporcionadas como se dice proporcionadas dispersionadas pero dije que nada más íbamos a hacer uno verdad el otro ya lo hago en el si fuera del vivo fuera del live y tengo tres claveles si vamos a poner un clavelito como aquí abajo no clave tú caiga para acá es más alto ya está aquí miren la estoy cerrando así ok y vamos a poner unas dijeron ustedes que se llaman nubes o suspiro de niño niño de suspiro como era suspiro de niño ay dios ahí va chicas ahí va es muy importante esto también porque no quiero estar batallando allá en el salón donde como acomodo las flores como las voy a acomodar ay 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 ayúdame por favor dios no 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 de una vez algo que noté es que estas si están un poco largas en el chala chala creo que esta está rota está quebrada tengo muchas y yo batallando verdad quien me está aguantando aquí chicas de veras con ustedes muchas gracias muchas gracias agradezco de todo corazón que me estén aquí aguantando todavía ya amaneció ya están cantando las aves ya están las aves cantando y esta yo creo que como ya ni iba a tocar el pastel ahorita van a ver que voy a hacer chicas para que no vayan a pensar vamos a ver allá después ya como va a quedar quiero así no ahora voy a estarla pegando con este palito con la bolita que va a quedar hacia arriba para luego enterrarla en el pastel ok esto es algo nuevo a la mitad ahí se va a derretir un poco está no quería dejar el silicón ahí pero ya se quedó ahí lo vamos a retirar no hasta que se enfríe ah ya se puede poner un cachito de papel encerado como en un circulito y listo ya chicas ya está listo este miren quito los hilos este ya lo voy a pegar en el pastel algo así a ver cómo queda chicas a ver cómo me va me los voy a llevar listos como quiera a ver cómo me vaya a ver cómo los acomodo y a ver qué shows pues eso fue todo chicas pues eso fue todo aquí ya tengo estos arreglitos ahí la madre ahí la madre la madre la madre todavía no está seco y ya lo ando quitando ya está fuerte está caliente ya está gritando muy fuerte voy a pegar un cachito de papel encerado chicas o sea se lo voy a poner nada más así sobrepuesto para que no me toque el pastel ya ya está duro así así quedó chicas este sí lo puedo dejar acostadito pues ya está listo ahí super ready y voy a hacer el siguiente pero ya eso lo voy a hacer fuera del video chicas así es que cuídense mucho nos vemos a la próxima estoy retirándome los hilos de silicón pues espero a ver qué tal nos va mañana primero dios este me cayó no ya Fernanda Valdez ya duérmate manita margarita recetas Alexandra cueva saludos a yo san no ven noventa mil no novecientos no noventa dos cien saludos desde tijuana gracias gracias nos vemos chicas yo las bendiga gracias por haberme aguantado todo este tiempo vicky corona gracias vanessa jara marta pacheco angie angie lover gracias 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 sonia amaro angelique lú itzel lópez doris muñoz ay gracias itzel lópez fernanda valdez chicas yo les bendiga gracias por haberme acompañado aquí nos vemos nos amaneció casi las seis de la mañana no es cierto casi las cinco no qué hora están cinco cuarenta y siete de la mañana dos horas nos hicimos más de dos horas a carrillo adiós yanira méndez vanessa chávez edith guillén gracias 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 ay chicas quisiera leer a todas las que estuvieron aquí aguantándome toda la noche nancy ya 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 ay sí bye cuídense margarita recetas adiós laura baloy adiós paula jiménez gracias chicas yo les bendiga adiós david olea adiós jacqueline bye georgina ramírez adiós adiós